Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias Bugas. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Continúan las denuncias de la comunidad referente a supuestos abusos de los funcionarios que laboran en el área de tránsito y transporte. Esta vez un joven afirma que uno de los conductores de la grúa que presta el servicio de transporte de vehículos inmovilizados lo golpeó con los conos de tránsito. Él es John Hader Romero Toro, el joven que afirma que el viernes 10 de agosto en horas de la mañana fue agredido por uno de los conductores de la grúa que presta el servicio a la Secretaría de Tránsito y Transporte durante los operativos que realizan los guardas y policías de tránsito. Estaban haciendo un retén en el parque de Santa Bárbara y yo iba por la carrera novena, entonces yo volteo para parar en el retén. Entonces los guardas me dicen que me cuadre y yo me cuadre adelante de la grúa por lo que atrás hay muchas motos y no tengo donde cuadrarme. Entonces el señor que maneja la grúa, voy por la mitad de la grúa y el señor coge los conos y me pega uno acá y otro en la cabeza y me mete bajo de la grúa. La versión del joven es respaldada por algunos testigos, como es el caso de Jorge Jaramillo, fotógrafo de la ciudad, quien afirma haber presenciado lo sucedido. El señor de la grúa muy groseramente iba bajando un muchacho en una moto, en una C90, C80 y resulta que él bajaba y los guardas le pitaban al muchacho. No sé por qué el muchacho no les hizo parar a los guardas y el señor que maneja la grúa sacó un cono y se lo pegó en el pecho, no como él que dice que estaba acomodando los conos y el muchacho le tiró la moto encima. Eso es falso. El señor le tiró el cono al muchacho y lo hizo caer casi que debajo de la grúa. El joven que luego de la caída levantó la moto y la guardó por temor a que fuera inmovilizada por la falta de un documento, indicó que cuando le reclamó al conductor de la grúa por lo ocurrido, este lo volvió a agredir. Me pongo a alegar con el señor y el señor dice que yo me iba a volar y pues yo tengo testigos de que las cosas no van así. Entonces me puse a alegar un rato ahí con el señor y el señor llega y me saca navaja, entonces ya la gente al ver que me sacó navaja le dice, eh, le sacó navaja. El señor dice, no, pues aquí la tengo, aquí porto el arma. Los testigos señalan que el conductor de la grúa fue agresivo. El señor de la grúa fue el que hizo, le hizo como un atentado y él dijo, el señor de la grúa, le preguntaba a la gente si lo llegas a matar, ¿qué pasa? Yo no, pues lo pago. El señor es como muy grosero, no se dirá por la edad y yo le pido al señor alcalde que, o a los de la concesión que pongan a manejar a alguien más joven y que sean más conscientes de los datos que hacen ellos mismos ahí. El joven conductor de la motocicleta sufrió varias laceraciones en su cuerpo, producto de la caída. Y entonces después ya fui y hablé con el señor a patio y el señor me pidió disculpas, que porque él ya cometió un error, que porque hace media hora ya ha pasado un muchacho y no paro. Entonces él pensó que yo iba a hacer lo mismo y llega y me tumba. Y ese mismo día por la noche lo graban a él, los de Alouga, y él dice que yo lo tumbé y me lo arrastré con los conos y le hice apoliar la pierna, sabiendo que él es cristiano y él no ve por qué decir eso. CNS Noticias intentó contactarse con el conductor de la grúa involucrado en el hecho, pero no fue posible. Para nuestra próxima emisión intentaremos hablar con esta persona para que dé su versión de los hechos, pues en otro medio de comunicación declaró que fue él el agredido por el joven conductor de la moto. A propósito de este caso, el concejal Gabriel Fontal Grisales se refirió. Veamos. La situación que pone en riesgo los recursos públicos en el evento en que un joven de estos se mate, que discapacitado yo no lo quiera, una invalidez, es el Estado en que tiene que asumir los costos del cubrimiento de cualquier cantidad de situaciones porque ellos están cumpliendo con un servicio público de una manera arbitraria. Y más cuando este consejo viene denunciando desde el 7 de febrero del año en curso todas las irregularidades en que están inmersos los guardas de tránsito y que están consignadas en la fiscalía, en la procuraduría y en la personería, en la oficina de control interno disciplinario, que al día de hoy no han hecho absolutamente nada para entrar a juzgar o a sancionar este tipo de irregularidades y de situaciones disciplinarias por parte de los servidores públicos que están a cargo del municipio. El día de hoy nos reunimos a las 3 de la tarde con un representante del gobierno en la Comisión Occidental del Consejo Municipal para concluir con un documento de tipo jurídico elaborado por el abogado del Consejo donde le vamos a solicitar al Ejecutivo Municipal la suspensión del cuerpo de guardas bachilleres hasta que de nuevo se reactive el permiso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a pedir apoyo de la Fiscalía y de la Procuraduría para que valore unos documentos alterados que están dentro de la presentación que hicieron a la Secretaría de Bienestar Social. Vamos a pedir también de que se convoque a proveer los cargos, una convocatoria pública que debe adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil para que concursen y queden verdaderas personas que tengan valores morales en estos cargos tan importantes que tiene el municipio. En el 2013 se realizará la actualización catastral en Buga, que por ley se debe llevar a cabo cada 5 años. En la Secretaría de Planeación se están recibiendo las hojas de vida de las personas que se desempeñarán como encuestadoras. Una oportunidad laboral se avecina en la ciudad señora para 60 personas quienes serán contratados por el Instituto Agustín Cudazzi para llevar a cabo la actualización catastral en Buga, que no se realiza desde el año 2006. La Secretaría de Planeación Municipal está recibiendo unas hojas de vida de personas que estén dispuestas a hacer un curso de capacitación en el manejo de los instrumentos catastrales para poder hacer con calidad y con garantía de seriedad la encuesta correspondiente a todos los predios, tanto urbanos como rurales, de la Compreensión Municipal de Guadalajara de Buga. Se requiere de personas profesionales, tecnólogos, técnicos y bachilleres quienes serán capacitados por un periodo de tres meses por medio del SENA. Esa capacitación está empezando el primero de septiembre, va a ser de tres meses, pues los que sean simplemente bachilleres van a quedar como auxiliares de los que están preparados. Y es más, el Instituto Geográfico Agustín Cudazzi a las personas que tienen la capacitación los va a seguir utilizando en otras ciudades del departamento donde de pronto no hayan recibido la capacitación que se va a dar aquí en la ciudad de Buga. El presidente del Consejo Municipal, Gerardo Durán, indicó que esta capacitación permitirá un buen desempeño por parte de los encuestadores. Sin embargo, indicó que quienes crean que su avalúo está por encima de lo real, siempre contarán con la opción de reclamación. Que contra esas resoluciones siempre cabe el recurso de reposición para las personas que crean que el avalúo fue muy alto o algo por el estilo. Pero de todas maneras es una obligación de ley. Ante todo tenemos que entender que es una obligación de ley. Y por consiguiente que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que no es ni voluntad del señor alcalde municipal, en este caso el licenciado John Harold Suárez Vargas, ni mucho menos voluntad del Consejo Municipal. La actualización catastral iniciará en el mes de enero del año 2013. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Durante la última actualización catastral se registraron numerosas quejas por parte de contribuyentes que indicaron que los avalúos de sus predios fueron muy altos y que no correspondían a la realidad. Esos temores vuelven a estar presentes entre la comunidad. Los reclamos de la comunidad por los altos incrementos de la última actualización catastral llevaron a que el tema fuera tocado en varias ocasiones en el Salón de Sesiones Manuel Antonio San Clemente por los concejales de esa época. En esa vez fue bastante complicado. Se dispararon, se incrementaron el costo de los predios en más de un 700, 800, 900 por ciento. El Consejo Municipal en un juicioso análisis y una amplia discusión con los directivos nacionales del Instituto Geográfico Agustín Codace, que los invitamos a esta corporación, con el director sesional y regional, discutimos dentro del Consejo Municipal y al ver el incremento tan alto también ayudamos a las comunidades y las orientamos en el diseño de una minuta práctica para la revisión de la actualización catastral y tomamos la decisión para poder equilibrar y que no generar un impacto económico tan fuerte en las familias, logramos nosotros bajar en un 50 por ciento el costo, la tarifa del impuesto predial unificado que lo aprueba el Consejo Municipal dentro de los acuerdos de impuestos, tasas y contribuciones. La preocupación que se vuelvan a presentar incrementos exagerados en la próxima actualización catastral tiene preocupada a la comunidad. El concejal Gabriel Fontal Grisales indicó que gracias a la capacitación que se realizará con el SENA, los encuestadores que tendrán a cargo este trabajo disminuirán en un alto porcentaje el riesgo que se repitan los mismos errores. Por ende, con un personal altamente calificado por el SENA, los encuestadores van a actuar de una manera mucho más profesional que lo que pudieron actuar en otras épocas. Esperemos que se le dé una aplicabilidad seria a la metodología que se requiere para ello y cuando nos presente en el Consejo Municipal actuaremos con las precisiones y con la responsabilidad que nos asiste como representantes de todos ustedes. Sin embargo, el edil indicó que en la última actualización catastral había que tener en cuenta que se llevaba más de 12 años sin realizarse y que existían propiedades que figuraban como lotes cuando ya habían sido edificadas y esto se veía representado en el valor del catastro. En el año 2006, cuando se adelantó la actualización catastral, no se actualizaba catastralmente el municipio desde 12 años para la zona normal y 14 años para la zona rural. Hacemos una pausa en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información. Clínica Especializada Cibeles Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228-0008 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento Público de Educación Superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sales de Informática y Biblioteca Sala de Bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13, calle 26 Esquina Teléfono 228-8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle Séptima, número 832 Telefax 227-6848 En Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de Occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puede tener lo que quieras con el crédito brilla Brilla de gases de Occidente 018-052-8888 Vigilado SuperServicio Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Cuide su corazón Conserve una alimentación saludable Realice 30 minutos de ejercicio al día Di no al tabaco Controle su peso Conozca su tensión arterial Mensaje de la S Hospital Divino Niño De Guadalajara de Buga Hola amigos les saluda Juan Ricardo Lozano Quiero invitarles para que colaboren Con el carnes del padre Álvaro Ahí en Palo Blanco El saludo especial para toda esta comunidad Maravillosa y religiosa Que siempre ha estado apoyando al padre En su trabajo en la parroquia Un abrazo Y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Bactar y cautivar Por tu plan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Por tu plan Te hace fácil sonreír Por tu plan Por tu plan Por tu plan Vigile su hogar o negocio Desde cualquier parte del mundo A través de internet Con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad en promoción Costa de 4 cámaras Día y noche Tipo domo De 420 TBI 24 LED VR De 4 canales Disco duro De 500 GB Y garantía de un año Por defectos de fabricación Por tan solo 1.200 pesos Próximamente sistemas de alarma Con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236-3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas en la calle séptima Número 840 Y calle quinta Número 3E10 En El Chuletazo Bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo Desde 6.000 pesos Además almuerzo ejecutivo Desde 5.000 pesos Asados al carbón Carne asada Encebollado Lengua Desde 7.000 pesos El Chuletazo Contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil crear empresa O formalizar su negocio Espere la visita De los asesores De formalización De la Cámara de Comercio Que pronto estarán En su establecimiento Aproveche el descuento En el registro mercantil Y la reducción de trámites Que le brinda La Ley 1429 De 2010 Es por tiempo limitado Ser formal Es mejor negocio Infórmese en la Cámara de Comercio De Buga BBX 228-0088 Y 237-1123 Regresamos a CNC Noticias Buga Se acabaron los Olímpicos Y en Colombia Empiezan los reconocimientos A los atletas Que ganaron medallas Uno de ellos Fue Óscar Figueroa El pesista Que aunque es de Antioquia Vive en Cartago Ciudad en donde Le hicieron un gran recibimiento Con un desfile Que lastimosamente No tuvo la asistencia Que se esperaría Ante la llegada Del único cartagüeño Así sea por adopción Que ha ganado Una medalla olímpica Algunos ciudadanos En las redes sociales Incluso se atrevieron A decir Que si Óscar Figueroa Se hubiera ganado Un reality Hubiera paralizado El municipio de Cartago Más de lo que fue Su llegada hoy A la ciudad De igual manera Algunos de los cartagüeños Que asistieron Se sintieron muy orgullosos Ante la hazaña Lograda por Figueroa Y el deportista olímpico Así lo sintió Primero Reconoció que es cartagüeño Y que aunque no nació aquí Se siente de esta tierra Habló sobre el significado De esta medalla de plata Para su vida Por último Dejó ver su humildad Al decir Que este triunfo Es para el pueblo Y que seguirá saludando A la gente De su patria Antes de volver A los entrenamientos Oscar Figueroa Quizás el deportista Más importante Que ha crecido En estas tierras Y que llevará con orgullo El nombre De su municipio Cartago Por siempre Oscar Figueroa A su llegada A Cartago Pidió más apoyo A los deportistas Si existe más apoyo Serían muchísimas más Las medallas Que Colombia Podría obtener En los próximos olímpicos Hace poco Más de 16 años Cuando Oscar Figueroa Entrenaba en Cartago Algún dirigente De la ciudad Se atrevió a decirle A Damaris Delgado Quien era su entrenadora Que no siguiera ejercitándolo más Que estaba lesionado Y que no iba Para ninguna parte Hoy cuando en su pecho Luce una medalla de plata De los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Esto dijo Figueroa Frente a esta falta de apoyo Que en ese momento Se le dio en Cartago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dijo que esta medalla No le permitiría presionar Sino gestionar Más bien Mejores condiciones Para el deporte de Cartago Por último y después de recibir La medalla al mérito Felipe II Del Consejo Municipal Y después de ser apalaudido Por los concejales Y dignidades del municipio Y en compañía de su madre La voz de Oscar Se llenó de coraje Y pidió compromiso real Para el deporte de Cartago Para mí ha sido Un gran placer Y una emoción indescriptible Este recibimiento Que hoy me hace la ciudad Que me dio la oportunidad De nacer como deportista Y tener un nuevo rumbo En mi vida deportiva Como en mi vida personal El premio a que se nos da Los héroes Que hacemos historia En nuestra patria Nunca antes En más de 100 años De vida deportiva En Colombia Se había hecho Un récord olímpico Hoy tengo esa potestad De hacer esa historia Y estoy muy contento Por ello Y muy muy feliz De hacer esta nueva historia En nuestro país Señor alcalde A mí me gustaría Y señores Y honorables concejales Ya que están aquí Todos reunidos Y está el gran Una gran voz Del pueblo cartagüeño A mí me gustaría Que ustedes se comprometieran Con los jóvenes Pero que de verdad Se comprometan Porque ya he visto Llevo 13 años Viviendo en la ciudad de Cali Desde que salí de aquí Precisamente Por falta De apoyo Al deporte cartagüeño La juventud Se está perdiendo Generemos nuevas ideas Gestionemos mejor Gestionemos mejor Esos recursos Del pueblo Para que se construyan Verdaderos Centros de entrenamiento Deportivo Pero que de verdad Sirvan para hacer deporte Porque en estos 13 años Que llevo viviendo en Cali Día a día Lo único que veo Cada vez que vengo Que tengo la oportunidad De ir a Cartago Es que los coliseos Están cayendo No hay sitios Para entrenamiento Veo con gran tristeza Y pesar En donde están entrenando Los niños De levantamiento De pesas Que son dirigidos Por Mauricio Castillo Hombre ya hoy El deporte De levantamiento De las pesas Mostramos cuatro Olimpiadas consecutivas Dándole gloria A Colombia Y hoy Tenemos nuevo Récord olímpico Y nueva medalla Para Cartago No es justo Honorables concejales Señor alcalde Que el municipio De Cartago Tenga un coliseo Especial Un gimnasio Especialmente De levantamiento De pesas Oscar Figueroa No olvida Sus comienzos Y busca que la medalla De plata Que porta orgulloso Y que emocionó A cientos de colombianos Sirva para que Generaciones De talentosos deportistas Puedan salir adelante Pues es inaudito Que en la ciudad Donde creció Y se formó Deportivamente El hombre Que hoy es subcampeón En su categoría De levantamiento De pesas En esa ciudad Donde creció No exista Tan siquiera Un estadio O un coliseo Para esta disciplina Otra deportista Que fue recibida Con homenajes En su ciudad Natal Fue la judoka Yuri Alvear La medallista Olímpica Es toda una Aerovina En Jamundí Estupendo Resultó El recibimiento De nuestra deportista Yuri Alvear En nuestro municipio Con una gran caravana Demasiado ciudadanos Mucha fusividad Y de nuestra deportista La satisfacción De tener una medalla De bronce Primero que todo Agradecerle a Dios Por tener esta oportunidad Este momento tan maravilloso De estar celebrando Esta medalla Estoy muy contenta De verdad La sorpresa Hoy con mi mamá En el canal RCN Fue algo que no me esperaba Fue muy emotivo Para mí Quiero agradecerles Porque fue una sorpresa Bastante grande Al pueblo jamundeño En cabeza Pues del alcalde Pimentel Quiero decirle Que Pues como dice Popularmente Se tiraron la casa Por la ventana Esperaba el recibimiento Pero no algo así Tan grande Que todo el pueblo jamundeño Este disfrutando De esta medalla De verdad Que me hace sentir Muy contenta Porque sé que este trabajo No es solo mío Sino de muchas personas Que están detrás de mí Se trabaja duro Se pasan bastantes obstáculos De la mano de Dios Se impulsa Pero después de grandes sufrimientos Se tiene la recompensa Hoy con una jamundeña Que es centro de las miradas Y alegría de no solo una ciudad Sino un país entero Quien en días atrás Solo era la ilusión De sus entrenadores Y familia Que creyó en ella Gracias Yuri Por esa alegría Que le das a nuestro país Que Dios te bendiga Eternamente Todos mis compañeros Que están aquí Yo creo que se imaginan Cómo me puse en ese momento De verdad Fue algo muy triste Para mí Pero también He tenido un cambio Y deposité Toda mi confianza En Dios Sabía que era La única persona Que me podía Ayudar a conseguir Este resultado Y bueno De esa manera fue Como me dijo Mi entrenador Eso fue algo Que ya pasó Nos quedaban Aún dos combates Para poder obtener La medalla Y él me dijo Si usted quiere una medalla Tiene que Hacer borrón Y cuenta nueva Porque hay que Seguir compitiendo Y eso fue lo que hice Yuri es ejemplo a seguir Y un reflejo De positivismo Y fe en Dios Por medio de ella Muchos deportistas Que están luchando Por sus logros Tienen aquí Un gran aliento De luchar Por lo que se quiere Para llegar A lo más alto Hoy es Yuri Mañana será otra gloria De nuestro deporte Colombiano Yo pienso que Uno a veces No tiene mucho que decir Sino mucho que hacer Yo pienso que En este momento Estoy siendo ejemplo Para muchos deportistas De que Por medio del deporte Uno puede mejorar Su nivel social Puede mejorar Su nivel profesional Yo soy profesional En deporte Y actividad física Gracias al deporte Gracias a la ayuda De Inder Valle Que pagó cinco años Mi estudio Mi alimentación Mi hospedaje Entonces decirle Invitarlos A que por medio del deporte Uno puede salir adelante Puede crecer como persona Puede ayudar a sus padres A su familia Como lo decía Ana Lucía Entonces no Es invitarlos a eso Yo pienso que estoy siendo Un buen ejemplo Y quiero seguir haciéndolo Así celebra Colombia Y se recibe a una triunfadora Digna de nuestra tierra jamundeña Gracias a su familia Entrenadores Y todas las personas Que hicieron posible Este logro De nuestra deportista jamundeña Yuri Alvedar Medalla olímpica En los Juegos de Londres 2012 La muerte de Jairo Varela Tiene conmocionado Al mundo de la música Y fanáticos de la salsa Este domingo Se cumplieron sus honras Fúnebres Los seguidores del compositor Lo acompañaron Hasta su última morada Esta madrugada Los restos mortales Del maestro Fueron trasladados Hasta aquí A la casa de funerales Los Olivos En una sala A la que solo tuvieron acceso Los familiares De ahí el dolor Y la molestia De las personas Que querían verle Que no se sabe Donde lo tienen Que ya lo traían para acá Que desde por la mañanética Que porque iba a haber Un evento allá en Hoy estoy con mucha tristeza Imagínense Se murió un ídolo Un ídolo de la salsa Mundial Porque fue el que nos hizo Aquí se hizo Nació en Chocó Pero se hizo aquí en Cali Y nos hizo La orquesta El grupo Nietzsche La música recuerda Momentos importantes En la vida de las personas Por ejemplo Una reconciliación Del pasado Él llegó a Bogotá A buscarme Y yo ni siquiera Conocía el disco Ese tema De nuestro sueño Y él me llegó Con ese disco Y me lo regaló Y para mí fue La reconciliación Parecen muy lindas Las canciones de él Porque todas Las llegaban Al sentimiento Porque uno es humano Y uno tiene sentimientos Lo que él escribía Era grandioso Nosotros ahora ¿Con quién vamos A quedar nosotros? ¿Quién nos va A reemplazar A Jairo Varela? Y esta seguidora No dudó En cantar la canción Que le valió Una bonita reconciliación En el pasado remoto Estoy viviendo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastón Así sucedió Hacemos una nueva pausa Para comerciales Desde SNS Noticias Buga Y ya regresamos Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil Octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primera de primaria En el Liceo de los Andes Funet Y pronto Con la ayuda de mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funet Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Funet 45 años Educando el futuro de nuestra región En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Muga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Muga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilado Super Servicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores Párvulos, preescolar y básica primaria Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical Jamás empuñará un arma Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país Formamos al estudiante en Derechos Humanos Democracia y Recreación Amplia sala de sistemas Danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Buga Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración Mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Hola amigos, les saluda Juan Ricardo Lozano Quiero invitarles para que colaboren con el carmes del padre Álvaro ahí en Palo Blanco El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa Que siempre ha estado apoyando al padre en su trabajo en la parroquia Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores Es la alternativa para la comercialización de ganado Compre y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos, carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12, calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte y La Exa Urgencias eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Moda Tess Las mejores marcas en pantalones Camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido en ropa formal e informal Moda Tess Calle Séptima Número 12-80 Gracias por continuar con nosotros En la Capilla de San Francisco San Francisco se celebra como es tradición en el mes de agosto La novena a Jesús de la Buena Esperanza Cientos de fieles se congregan en este templo en las mañanas y en las noches Para rezarle a este santo Desde el pasado 10 de agosto se celebra en la Capilla de San Francisco La novena a Jesús de la Buena Esperanza Los fieles se congregan en las mañanas y en las noches A rezar el rosario y la novena Que este año tiene el lema La humanidad, el futuro está en la familia Para nosotros ha sido muy grande que el vicario general de la diócesis Monseñor Omar Ramírez Castañeda Haya escogido este tema Ya que vemos en nuestras familias muchas dificultades En la parte de los jóvenes, de los niños, de los ancianos Entonces es como resaltar esta parte familiar En esta novena al Señor de la Buena Esperanza Como lo dice él, ¿no? Señor de la Buena Esperanza Jesús de la Buena Esperanza o el Justo Juez Es el santo al que le piden los internos de las cárceles Por ello, cada año se programa una visita Con la imagen del santo a la cárcel de Buga El sábado tendremos el traslado de la imagen a la cárcel Ya que los reclusos durante estos nueve años Siempre lo han recibido Se celebra un sacramento Ya que es la Eucaristía Y el sacramento de la comunión Reclusos que realmente no han hecho este sacramento Entonces el Padre los prepara para esta fiesta tan grande para nosotros Lo mismo es el sábado en la noche tendremos la serenata Ya el domingo tenemos la procesión solemne Con la imagen del Señor de la Buena Esperanza Donde él visitará los templos más cercanos de aquí Que es Santo Domingo, la Catedral, la Merced, la Basílica Donde llegamos ya aquí a terminar esta gran fiesta con la Eucaristía Campal Con el Rosario de la Aurora inicia todos los días hasta el próximo domingo La novena Jesús de la Buena Esperanza Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Buga Agradecimientos a la Boutique Rebecas Que está ubicada en el local número uno del Centro Comercial María Fernanda Recuerde que si usted se perdió algún detalle de esta misión Puede ver la repetición a través de su canal local A las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde Hasta una próxima misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!